Dios Todopoderoso dice, y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas. Sin saberlo, llevan estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancia, la humanidad evita a Dios y le traiciona, y se vuelve más y más perversa. De esta forma, así se destruye una generación tras otra en medio de la fama, y la ganancia de Satanás. ¿Consideremos ahora las acciones de Satanás? ¿Son sus siniestros motivos completamente detestables? Claro. Tal vez hoy no podáis calar todavía sus motivos siniestros, porque pensáis que no podéis vivir sin fama y ganancia. ¿Creéis que si las personas dejan atrás la fama y la ganancia, ya no serán capaces de ver el camino que tienen por delante ni sus metas, que su futuro se volverá oscuro, tenue y sombrío? Sin embargo, poco a poco, todos reconoceréis un día que la fama y la ganancia son grilletes monstruosos que Satanás usa para atar al hombre. Cuando llegue ese día, resistirás por completo el control de Satanás y los grilletes que Satanás usa para atarte. Cuando llegue el momento en que desees deshacerte de todas las cosas que Satanás ha inculcado en ti, romperás definitivamente con Satanás y detestarás verdaderamente todo lo que Él te ha traído. Sólo entonces la humanidad sentirá un verdadero amor y anhelo por Dios. Amén. Gracias a Dios. Quiero compartir mi experiencia con las palabras de Dios. Muy bien. Gracias. En el 2015, me eligieron como líder de la iglesia en las elecciones anuales. Estaba muy emocionado y pensaba que el que me eligieran entre docenas de hermanos debía significar que era mejor que todos los demás. Desde entonces, en mi deber, los hermanos y hermanas acudían a mí cuando tenían dificultades con la entrada a la vida. Y los líderes de equipos discutían conmigo los conflictos que encontraban en la obra de la iglesia. No podía evitar sentirme superior. Caminaba de modo arrogante con el pecho hinchado. Y desbordaba confianza cuando enseñaba en las reuniones. Después de un tiempo, noté que la hermana Liu tenía buen calibre. Su enseñanza sobre la verdad era muy clara. Y podía entender la raíz de los problemas de la gente para resolverlos. Señalaba caminos de práctica. Los demás querían oír sus enseñanzas. La admiraba mucho y la envidiaba. Pero no quería que me superaran. Así que me preparaba antes de cada reunión. Me devanaba los sesos pensando cómo enseñar de modo más completo e iluminado para parecer mejor que ella. Cuando los hermanos y hermanas mostraban agrado al terminar mi enseñanza, me sentía satisfecho y que había logrado algo. Y después descubrí que el hermano Sheng tenía conocimiento profesional sobre películas y era bueno con computadoras. Quienes cumplían deber de filmación a menudo hablaban con él de temas relacionados. Y como líder de la iglesia, no tenía nada que agregar. Sentía que sobraba y eso me hacía sentir contrariado. No era muy agradable. Sentía que como buscaban al hermano Sheng cuando tenían un problema, debían pensar que yo no era tan bueno. Pensé que sería mejor que aprendiera de películas. Así los hermanos y las hermanas hablarían de sus problemas conmigo. Empecé a levantarme temprano y a quedarme hasta tarde investigando y aprendiendo cómo hacer películas para saber más. Dejé de lado todos los demás asuntos de la iglesia y los estados de los hermanos y de las hermanas. Después de un tiempo, empezó a haber problemas en el trabajo de varios equipos, los cuales ya no conseguía resolver. Como no se solucionaban los estados de los hermanos, la producción de películas se vio retrasada y hubo muchos problemas. Ya no podía ni respirar. Estaba atormentado. Me preocupaba lo que otros pensarían de mí. Si pensarían que carecía de capacidad como líder y que no estaba calificado. Creía que perdería mi posición como líder. Me volvía más negativo cuanto más pensaba en eso. Me sentía como un globo desinflado y no tenía la energía que solía tener. Por vivir en la negatividad y holgazanear en mi deber, al final perdí la obra del Espíritu Santo. Como no lograba nada en mi deber, fui reemplazado. En ese momento sentí que había quedado mal y quería que la tierra me tragara. También me preguntaba, ¿los hermanos y hermanas dirán que fui un falso líder que no hizo obra práctica? Cuanto más lo pensaba, más me alteraba. Por la noche daba vueltas en la cama y no podía dormir. Acudí a Dios en oración una y otra vez. Le pedí a que me guiara para conocer mi propio estado. Luego leí estas palabras de Dios. En vuestra búsqueda tenéis demasiadas nociones, esperanzas y futuros individuales. La obra presente es para tratar con vuestro deseo de estatus y vuestros deseos extravagantes. El estatus, las esperanzas y nociones son formas del carácter satánico. La razón de que estas cosas existan se debe a que el veneno de Satanás siempre corroe los pensamientos de las personas. Y estas son incapaces de sacudirse las tentaciones satánicas. Viven en medio del pecado y no creen que sea pecado. Y siguen pensando, creemos en Dios, así que Él debe conceder bendiciones sobre nosotros y disponerlo todo para nosotros de la forma adecuada. Creemos en Dios, así que debemos ser superiores a los demás y tener más estatus y más futuro que cualquier otro. Dado que creemos en Dios, Él debe proporcionarnos bendiciones ilimitadas. De otro modo, no lo denominaríamos creer en Dios. Cuanto más busques de esta forma, menos recogerás. A mayor deseo de estatus, mayor la seriedad del trato y mayor el refinamiento que se recibirá. La gente así no vale para nada. Tiene que ser tratada y juzgada lo suficiente como para que renuncie a estas cosas por completo. Si buscáis de esa manera, hasta el final nada recogeréis. Sí. Aquellos que no buscan la vida no pueden ser transformados. Y aquellos que no tienen sed de la verdad no pueden ganarla. No te centras en buscar la transformación personal ni en la entrada, sino que te concentras en deseos extravagantes y cosas que limitan tu vínculo y amor por Dios. ¿Pueden transformarte esas cosas? ¿Pueden introducirte en el reino? No. Amén. Amén. Después de leer esto, reflexioné sobre mi estado reciente. Desde que había asumido el deber como líder, solo había buscado reputación y estatus y ser superior a los demás. Cuando vi que las enseñanzas de la verdad de la hermana Liu eran mejores, temí que me superara. Pensé cómo enseñar mejor que ella para que me admiraran y elogiaran. Cuando vi que el hermano Sheng tenía habilidades profesionales y que muchos hermanos y hermanas hablaban con él sobre los conflictos en sus deberes, lo rechacé y me puse celoso. Me esforcé para aprender y entonces poder superarlo. E incluso empecé a ignorar los problemas en los equipos. Cuando no pude resolver sus problemas, no me apoyé en Dios, ni busqué la verdad ni soluciones en las enseñanzas. Estaba obsesionado con ganar o perder estatus. Temía no poder mantener mi posición como líder si no cumplía bien con mi deber. Finalmente, me di cuenta de que no cumplía con mi deber por consideración a la voluntad de Dios, sino para satisfacer mi ambición de ser mejor que los demás, de mandar sobre otros. Los hermanos y las hermanas confiaron en mí y me eligieron como líder de la iglesia, pero no tuve en cuenta la obra de la iglesia ni la entrada en la vida de ellos. No hacía mi parte del deber ni era responsable, y esto dañó la obra de la iglesia. Fui egoísta y despreciable. No cumplía con mi deber. Hacía el mal y me resistía a Dios. Lamenté haber desagradado a Dios por haber luchado por la reputación y la ganancia. Que me echaran de mi deber fue el justo juicio y castigo de Dios. Él no me estaba eliminando, pero me había reemplazado para que reflexionara sobre mi comportamiento. Dios me protegía y me estaba salvando. No, 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 es cierto. Gradualmente mi estado mejoró a través de un periodo de devocionales y reflexión, y el líder de la iglesia me dio deberes de rutina. Agradecía a Dios por darme esa oportunidad. Y resolví internamente que atesoraría ese deber y no buscaría reputación y estatus oponiéndome a Dios. Bien. Tras esa experiencia, pensé que podía abandonar un poco mi deseo de reputación y estatus. Pero estaba demasiado corrompido por Satanás. Ese carácter satánico no se resuelve solo con un poco de reflexión. Por eso, Dios me puso otra vez en una situación para exponerme y salvarme. Amén. Así es. Unos meses más tarde, el líder de la iglesia nos pidió que eligiéramos un líder de equipo. En cuanto oí eso, pensé lo siguiente. ¿Habrá alguna oportunidad de que me elijan? Soy un colaborador bastante capaz, pero no tengo habilidades profesionales. Mis probabilidades no son muchas. Luego, consideré a algunos hermanos y hermanas del equipo. El hermano Shang tenía habilidades profesionales y su enseñanza de la verdad era práctica. Tenía sentido de la justicia y sostenía la obra de la iglesia. A decir verdad, era más probable que lo eligieran a él primero. Recordé que cuando yo era líder de la iglesia, solía delegar en el hermano Shang. Pero si lo elegían líder de equipo, él me diría cuáles serían mis deberes. ¿Eso no me haría parecer inferior? Este pensamiento me incomodó mucho. Cuando llegó el día de la elección, no podía evitar estar nervioso. Y comenzó una batalla interna. ¿Por quién debería votar? ¿Por el hermano Shang? Consideré que la mayoría de los hermanos y hermanas, incluso miembros de otros equipos, iban a pedirle ayuda todo el tiempo, lo que hacía a que él se viera muy bien. Si se convertía en líder, ¿no iba a opacarme? Al pensarlo, ya no quería votar por él. Pero yo no sabía de películas y no estaba calificado para ser líder. Me sentía abatido y tan agraviado y odiaba no saber más sobre la obra. Entonces, un pensamiento terrible apareció. Si no puedo ser el líder, veré que tampoco lo sea él. Entonces, voté por el hermano Wu, que no tenía tanto conocimiento profesional. Para mi sorpresa, el hermano Shang ganó de todos modos. No me agradó que las cosas resultaran de esa forma, pero de inmediato tuve la percepción de que había hecho algo muy vergonzoso. Después, leí estas palabras de Dios. Si alguien ve que una persona es mejor que ella, la elimina, inicia un rumor sobre ella o emplea algún medio inescrupuloso para que otras personas no piensen bien de ella. Y vean que nadie es mejor que nadie, entonces, este es el carácter corrupto de la arrogancia y la santurronería. Así como de la deshonestidad, el engaño y la perfidia. Y estas personas no se detienen ante nada para alcanzar sus objetivos. Viven de esta forma y aún así piensan que son personas maravillosas y buenas. Sin embargo, ¿acaso tienen un corazón temeroso de Dios? Hablando de la naturaleza de estos asuntos, ¿estas personas no hacen simplemente lo que les place? ¿Toman en consideración los intereses de la casa de Dios? Únicamente piensan en sus propios sentimientos y solo quieren alcanzar sus propias metas. Independientemente de la pérdida que sufra la obra de la casa de Dios. Personas así no solo son arrogantes y santurronas, son egoístas y despreciables, desconsideradas hacia la intención de Dios. Estas personas no poseen un corazón temeroso de Dios. Esa es la razón por la que hacen lo que les place y actúan con displicencia, sin ningún sentido de culpa, sin ninguna inquietud, sin ninguna aprehensión o preocupación y sin considerar las consecuencias. No temen a Dios, se creen muy importantes y consideran que cada aspecto de ellas es superior a Dios y a la verdad. En su corazón, Dios es lo menos digno de mención y lo más insignificante y no tiene ningún estatus en su corazón. ¿Acaso aquellos que no veneran ni tienen a Dios en su corazón logran la entrada en la verdad? Imposible. Pues no. Jamás. Entonces, cuando habitualmente van alegres manteniéndose ocupados y gastando mucha energía, ¿qué están haciendo? Esa gente incluso dice haber abandonado todo para esforzarse para Dios y haber sufrido mucho. Pero, en realidad, la motivación, el principio y el objetivo de todos sus actos consiste en beneficiarse a sí mismos. Solo intentan proteger sus propios intereses. ¿Dirías o no que esa clase de gente es terrible? Sí, es terrible. ¿Qué clase de persona dirías que es la que no venera a Dios? ¿Es arrogante? ¿Esa persona es Satanás? Sí. ¿Qué tipos de cosas no veneran a Dios? Además de los animales, los demonios, Satanás, el arcángel y todos aquellos que se enfrentan a Dios. Así es. Amén. Cuando leí este pasaje, me sentí abatido. Al recordar mis pensamientos y acciones durante el proceso de selección, sentí vergüenza. Boté siguiendo mis motivos personales para proteger mi posición y prestigio, sin aceptar el escrutinio de Dios y sin ninguna reverencia por Dios. Sabía que el hermano Shang estaba capacitado, su enseñanza de la verdadera práctica y que él fuera el líder beneficiaría la entrada en la vida de todos y la obra de la iglesia, pero estaba celoso. Temía que estuviera por encima de mí, por eso no voté por él. Me había guiado el principio del gran dragón rojo. Si la autocracia falla, que la democracia falle. El gran dragón rojo cree que si él no tiene el poder, nadie más puede tenerlo. Si es necesario, destruirá a ambos lados. ¿No era yo igual? Si no podía ser el líder, no quería que el hermano Shang lo fuera. Prefería que la persona equivocada ocupara el lugar y que se dañara la obra de la iglesia para proteger mi estatus y prestigio. Fui egoísta, despreciable, despiadado, sin la más mínima reverencia por Dios. Había disfrutado muchas verdades de Dios y de su bondad mientras cumplía mi deber. Pero en lugar de devolver su amor, perseguía reputación y ganancia. Servía a Satanás como secuaz. Perturbaba la obra de la iglesia. No era un degenerado traicionero. Recordé que me habían echado de mi deber el año anterior porque perseguía reputación y ganancia. Ahora estaba en la misma clase de situación, pero aún luchaba por reputación y estatus, no por la verdad. Si seguía así, sería rechazado y eliminado por Dios. Cierto. Después leí estas palabras de Dios. No conocéis vuestro propio estatus y aún así peleáis entre vosotros en el estiércol. ¿Qué podéis conseguir de esa lucha? Si de verdad tuvierais un corazón de reverencia hacia mí, ¿cómo podríais pelear unos con otros a mis espaldas? Sin importar lo alto de tu estatus, ¿no sigues siendo un apestoso gusanito en el estiércol? ¿Puedes crecer alas y convertirte en una paloma en el cielo? ¿Por qué dice Dios que las personas son gusanos? A sus ojos es evidente que estos seres humanos corruptos son seres creados, pero cumplen con las responsabilidades y los deberes que deben cumplir los seres creados? Aunque muchos cumplen con su deber, ¿qué tal desempeñan su deber? Nada de lo que piensan a lo largo del día guardar relación con la verdad ni conseguir el camino de Dios. Se pasan el día comiendo a dos carrillos y no les preocupa nada. Aunque se les ocurra hacer algo, sus actos, no obstante, ocasionan interrupciones y alteraciones. Se enaltecen a sí mismos sin hacer nunca nada que beneficie a los demás o a la casa de Dios. Solo piensan en cómo buscar cualquier cosa que sea buena para la carne, sobre cómo luchar por el estatus y el renombre, sobre cómo lograr aceptación, conseguir prestigio y buena reputación. Se alimentan y gozan de lo que Dios provee, pero no se comportan como verdaderos seres humanos. ¿Es posible que esas personas agraden a Dios? Por encima de todo, los gusanos son inútiles, desvergonzados y a los ojos de Dios carentes de valor. ¿Por qué digo que esas personas carecen de valor? Dios te hizo y te dio la vida, pero no cumples con tu deber de ser creado. Tan solo te aprovechas. Para Él no eres más que un inútil y no tiene sentido que estés vivo. ¿No son unos gusanos esta clase de personas? Exactamente. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la gente para no ser gusanos? En primer lugar, encontrad vuestro sitio. Tratad por todos los medios de cumplir con vuestro deber y estaréis conectados con el Creador. Podréis rendirle cuentas. Después, conseguid la lealtad en el cumplimiento de vuestro deber. No debéis ir tirando, sino volcaros de corazón en ello. No debéis jugar con el Creador, sino ser capaces de cumplir y someteros y actuar como lo exige Dios. Amén. Amén. Mientras sopesaba las palabras de Dios, me sentí muy afligido. Entendí que Dios consideraba mi carácter satánico de luchar por reputación y ganancia como algo sucio y vil. El poder cumplir con mi deber en la casa de Dios era la exaltación de Dios. Así es. Pero yo no cumplía con mis obligaciones. Solamente pensaba en mi estatus y reputación e incluso perturbaba la obra de la casa de Dios por esas cosas. Interpretaba el papel de Satanás. Cierto. Eso le resultaba desagradable y odioso a Dios. Sí. Dios dice, sin importar lo alto de tu estatus, ¿no sigues siendo un apestoso gusanito en el estiércol? Eso es. Soy un ser creado, una persona sucia y corrupta, sin valía ni dignidad de las que hablar. Aunque consiguiera una posición, no podría cambiar lo que soy. Cierto. Ni siquiera podía cumplir bien con mi deber. Competía por reputación y ganancia. Quería que me admiraran. ¿Dónde estaban mi conciencia y razón? ¿Qué valor tenía mi vida? ¿No era un gusano sin valor alguno? Tras entender mi naturaleza a través de lo que las palabras de Dios revelaban, me odié tanto que acepté abandonar la carne y practicar la verdad. Amén. Amén. Después, acudí con el hermano Shang y le confesé mi corrupción. Revelé mis despreciables motivos y acciones en la elección. No me despreció, sino que conversó sobre su experiencia para ayudarme. Tras conversar, el muro entre nosotros desapareció y me sentí libre y a gusto. Gracias a Dios. Desde entonces, en mis deberes, si tenía una dificultad o no entendía algo, acudí al hermano Shang de inmediato y él respondía mis preguntas pacientemente. Después de un tiempo, mis capacidades profesionales fueron mejorando. Al abandonar la reputación y el estatus y practicar la verdad, experimenté la tranquilidad y la paz de cumplir con mi deber y me acerqué más a Dios. Una vez más, había escapado de los grilletes de la reputación y el estatus a través de esa situación y había aprobado la salvación de Dios para mí. Gracias a Dios. En octubre de 2017, se lanzó la elección anual de la iglesia. Los hermanos y hermanas recomendaron que fuera candidato. Me sentí inseguro emocionalmente. Pensaba, ya pasaron más de dos años desde que me echaron de mi posición de líder. Y escuché que hay hermanos y hermanas que opinan bien de mí. Dicen que mi enseñanza es más práctica y que he cambiado. Me pregunto si ahora puedo asumir el liderazgo. Me di cuenta de que otra vez buscaba estatus y reputación. Recordé lo doloroso que era intentar conseguir esas cosas. Ya no podía ir en esa búsqueda. Debía abandonar la carne y practicar la verdad. Luego, pensé en las palabras de Dios. Cuando renuncies al prestigio y estatus de Satanás, ya no te limitarán y engañarán las ideas y los puntos de vista satánicos. Encontrarás alivio y estarás más tranquilo. Te volverás libre y sin ataduras. Amén. Cuando llegue el día en que te vuelvas libre y sin ataduras, sentirás que las cosas que has abandonado no eran más que líos y las cosas que verdaderamente has obtenido son más valiosas. Sentirás que son más preciadas y que más merece la pena apreciar. Amén. Amén. Aquellas cosas que te gustaban, placeres materiales, fama, fortuna, estatus, dinero, reputación y la estima de los demás te parecerán sin valor. Esas cosas te han provocado gran sufrimiento y ya no las querrás más. Sí. Aunque se te concedieran un estatus y prestigio más elevados, por el contrario, las detestarás. Amén. Gracias a Dios. Mi corazón brilló y supe que la reputación y el estatus no tenían valor y que comprender y practicar la verdad y cumplir con el deber de un ser creado son las cosas más preciadas. Gracias a Dios. Participar en la elección no era una lucha por una posición, sino para cumplir mis responsabilidades. Debía abandonar mis salvajes deseos de estatus y reputación y votar de acuerdo a los principios de la verdad. Sería en beneficio de la obra de la iglesia. Si me elegían como líder, debía cumplir bien con mi deber. Si no sucedía, no podía culpar a Dios, sino que cumpliría con mi deber lo mejor que pudiera. Bien dicho. Cuando tuve en claro mis motivos con respecto a la elección, me sorprendí al ver que me habían elegido como líder. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ante este resultado, no me deleité como había hecho antes, pensando que era mejor que otros. Esta vez sentí que era mi comisión y responsabilidad, que debía concentrarme en buscar la verdad y cumplir con mi deber para ser merecedor del amor de Dios y la salvación. Gracias a Dios. Durante casi tres años, el juicio y castigo de Dios me mostraron el daño que la reputación y el estatus me hacen. Y estoy decidido a buscar la verdad. Aunque a veces revelo ese mismo carácter corrupto, puedo orar a Dios conscientemente, practicar la verdad y cumplir con mi deber. Ya no me limita mi carácter corrupto y satánico. Cuando abandoné la reputación y el estatus, sentí que eso no era lo único que había abandonado, sino los grilletes con los que Satanás me tenía sujetado. Gracias a Dios. Me sentía tan calmado y libre. Gracias a Dios. Esas palabras de Dios nos muestran el camino a seguir. Sí. No, no. Su, no. Música Gracias por ver el video.